Mi trabajo se trata de hacer clic y no precisamente por la cámara, porque previo a eso me doy tiempo para conocer a cada pareja que me escoge para hacer su fotógrafa y primero mi estilo y mi trabajo tienen que hacer clic con ellos, con lo que quieren, para que ese día quede inmortalizado de la forma en que siempre lo han soñado. Es todo un proceso de convertirme en cómplice y parte de una historia. Y cuando el día de hacer clic con la cámara llega, siento tantos nervios como ellos. A veces he llorado cuando se dicen sus votos, sus bodas me han robado un montón de suspiros y cada una se ha vuelto especial. Ese día estoy consciente de que mi forma de ver todo lo que sucede marcará la forma en que recordarán su boda. Después comienzo una vida nueva para ellos y para mí es momento de hacer clic en la computadora. No solo son unas horas, generalmente son 10 días porque siempre he sido muy detallista. Me gusta que todo quede a la perfección y entonces empiezo por hacer una selección de entre más de mil fotos y alrededor de 3 horas de video. Créanme, me sé de pieza a cabeza el momento de las fotos que se han dicho. Por último llega el momento de entregar todo y ver sus expresiones de felicidad al ver esa foto que se convierte en su foto favorita. en la foto que tendrán siempre en su mente porque los momentos de la vida sí pueden encapsularse para siempre. Créanme, me sé de pieza a cabeza el momento de las fotos que se han dicho. Créanme, me sé de pieza a cabeza.